Buenos días, Dios los bendiga, vamos a un desayuno rapidito, aceite de oliva en el sartén, ya puse dos huevos de mis gallinas, es un desayuno pesado, 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 buenos días, levántate, echando cebolla, 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 veníamos los huevos y al ladito la cebollita, le eché cilantro, guardadito la nevera, arropadito con servilleta y lo mantienes bien, así que ya le eché cilantro, cebolla a mis huevitos de gallina del país, escríbeme de dónde nos estás mirando, escuchando, saludando, aprendiendo y me dejas también esa receta escrita, cómo harías tus huevitos, bueno, echándole lo que le gusta, ok, pero un desayuno pesado, bueno, ya saqué los huevos y ahora eché dos hamburgues de carne de res, que los había zancochado ya, ahora vamos a sofreírlos y a picarlos, desayuno pesado, le puse un poquitito de sofrito, porque lo que me gusta hacer es una salsa verde antes de picar todo el hamburger y más cebolla, vamos a picar todo el hamburger, ya piqué uno, ya está picadito, le eché, ya está picadito el hamburger, le eché un poquito de adobo y mira cómo se está cocinando mi carne, ahora vamos a derretir un pedacito de queso de crema, ahora le eché el queso, ya se derritió el queso de crema blanco, ahora queso amarillo y vamos a darle vuelta a que se siga cocinando, mire cómo va quedando, sabroso, vamos a poner a hacer la tortilla, ya tengo ya todo en el plato, los dos huevos de gallina, los dos hamburgues con toda la salsa y ahora las tortillas, voy a hacer dos tortillas para mí, qué linda va quedando la tortilla, Dios te bendiga, de dónde te estás conectando a la cocina de Daisy Agudo, desayuno, desayuno, ya quedó mi desayuno, le puse aguacate, aguacatito, sabes que tenemos aquí que puedes ordenar al 203-657-14 para pedir aguacate, se hacen los envíos, mire las tortillitas, qué linda, le puse aceituna, pimientos y los dos huevos de gallina que también puedes ordenar, huevo de gallina, cilantro, ají, dulce, así que estamos para servirte, Dios bendiga y multiplique el pan de cada día y buen provecho para mí, la cocina de Daisy Agudo, shalom, shalom.